Si, ya, ya. Y ahora vamos a este enfrentamiento. Wildfire Leaves contra LSA Loba. Loba. Perdón, es que vi a Loba y pensé en Loba. Si, fue demasiado. Muy bien, bonito landing al NER. Upthrow. Oper que se ha venido con ese jump. Loba tomó un poquito de espacio. Decide, como que le está costando un poquito entrar. Ante Leaf en este momento. Decide tomar un poquito de espacio. Buen down smash. Evaliendo los jabs. Dash attack. El Ope smash que le pega los dos. Interesante movimiento por parte de Ova. NER. Oh, landea un poco más afuera. ¿Qué? ¿Cómo regresó Luma? ¿Se dio? Ova manda lejos a Luma. La saca del juego con un side B. Forward throw. ¡Ay, el downer! Aún así. Rosalina tiene una reculación tan buena como la de Pete. Entonces no es problema ser spikeada. Oh, buena respuesta por parte de Leaf. Qué interesante movimiento. Aprovechando que el ending lag del movimiento de Ova le conecta un Ope smash con Luma. ¡Uy! Se recupera sin problemas con su double jump. ¡Clanking! Y todavía se queda activo el golpe de Luma. Eso da un poquito de... Creo que en Smash 4 era igual. La prioridad de los golpes de Luma son increíblemente fuertes. Y cada vez que se enfrentaba un golpe, terminaba ganándolo. Buen upper. ¿Fer? ¿Fer? El drag down Fer ya es un poquito más complicado de lantear, al parecer. ¿Ya no? Ok. Mañas de Smash 4 que se quedan para este juego. 50, 50. Ova está tratando de sacar del camino a Luma. ¡Au! Lo hace en este momento y a Luma se va. Se quedó sin HP y puede regresar sin problemas. Buen Fer. Buscaba un forward smash. Down throw. Downer. Upper. Muy buen combo por parte de Ova. De nuevo, dije Luma. Lo siento. Forward throw. Muy buena jugada por parte de Ova. Ya lo esperaban con un downer, pero un drag down Fer le ayudó bastante a poder regresar. La tranquilidad de Ova le permitió regresar sin problemas al stage. Bonito ángulo. ¿Qué fue eso? Vi. Sí, pero el movimiento fue raro. O sea, le dio la vuelta al stage y luego yo esperaría que se fuera más vertical. Como que le dio la vueltita y siguió el mismo trayectoria. Ok. 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 Con Fer. Forward smash que es evadido con ese escudo. Excelente Fer por parte de Leaf. Usando a Luma. Buen down smash. Peligroso. Ova toma el edge. Muy buen backer. Ya. Ya. Saque a Luma del juego en este momento. Buscaba un drag down Fer. Forward throw. What a shot there. Luma regresa. Opa smash. Opa. Y así toma el juego. Leaf. El juego. Y así toma el juego. Tonto. Opa. Y así toma el juego. Y así toma el juego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!